Hola y bienvenidos. Este es el vídeo en el que vamos a tratar aspectos generales del renacimiento que corresponden al apartado de introducción del tema 9 de EBAU en la región de Murcia. Se titula La arquitectura del 480, Brunelleschi y Alberti. Comenzamos por el nombre sobre esta magnífica obra de Botticelli llamada El nacimiento de Venus, que también representa este momento. Renacimiento significa renacer. En este caso es un renacer de las formas clásicas de Grecia y Roma. Y como no, esto se produce en la península de Italia, donde las obras de la antigua Roma han permanecido durante los mil años que ha durado la Edad Media, de modo que el gusto por el clasicismo se mantuvo siempre. El lugar clave sería Florencia, considerada cuna de este estilo, donde la riqueza permitió que el arte se convirtiera en una forma de vida. Era Florencia un centro industrial y financiero que llegó a su apogeo bajo el gobierno de los Medici. Pues bien, surge, como ya hemos comentado, en el siglo XV. Y va ligado a la nueva mentalidad de la era de los descubrimientos y la nueva visión que caracteriza este inicio de la Edad Moderna. Pero la nueva forma de pensamiento es el resultado de una evolución. Y este proceso se inició un siglo antes, durante el llamado Trecento en Italia, correspondiente al siglo XIV, Boccaccio, Petrarca o Dante. Todos ellos son considerados padres de la literatura moderna y también del Renacimiento, pues fueron puentes que unieron el mundo antiguo con el moderno. Pero es en pintura, con Ioto, con el que se consigue esta ruptura, un hombre visionario que introduce elementos en sus cuadros que serán fundamentales después y se desarrollaron en el Renacimiento. Estos fueron, por ejemplo, la profundidad y la intensa emoción que infiere a sus personajes en sus obras. Y parece necesaria analizar la base de pensamiento que sustenta al Renacimiento. Este es el humanismo. Con él, como su nombre indica, el hombre recupera su posición protagonista en el mundo. Es la visión antropocéntrica que rompe con el teocentrismo medieval. El hombre es la gran obra de Dios y el único ser capaz de crear belleza y de disfrutarla. En las imágenes vemos obras en las que efectivamente es el hombre el motivo central. En ellas se muestra como conseguidor de grandes proezas para que todos sus conciudadanos las conozcan y las reconozcan, como personas que quieren ser conocidas y respetadas y colgar en sus casas los cuadros que contienen su imagen, con esa belleza naturalista y armónica e incluso con sus sentimientos. Y centrándonos en lo que trae de novedad el Renacimiento, es básicamente la recuperación de lo antiguo, como hemos dicho. Para empezar, pues se recuperan formas clásicas en arquitectura y también en escultura y pintura, por ejemplo, la recuperación del desnudo. Surgen nuevos temas que ilustran nuevas inquietudes, la mitología, el paisaje que aumenta en importancia como fondo de las escenas y el retrato que nos lleva al artista de reivindicación del artista como intelectual y no como el artesano que era antes. Pero la gran revolución la supone el logro de la representación de la tercera dimensión sobre un plano. La perspectiva lineal es la base matemática que la sustenta y la creación de un espacio ficticio en un plano fascinó a todos. La figura del mecenas, para terminar, es otro elemento importante y muy conocido del Renacimiento y se trata del hombre adinerado que invierte en arte para dignificar su nombre. El ejemplo más conocido es el de los Medici. Para terminar, incidir en las dos etapas que se distinguen en el Renacimiento, el 480, que equivale al siglo XV y es en el que se proponen las bases que en el siglo XVI, el 580, llevarán al clasicismo pleno. Estas son algunas de las magníficas obras que producen las dos etapas. Bien, gracias por llegar al final de este primer vídeo sobre este rompedor estilo. Espero veros en el siguiente y podéis consultar toda la información y ampliarla en esta presentación. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.